Estamos todos trabajando, trabajando en la oficina y de repente un grande boom, un grande boom, todo vibraba, todo vibraba como un terremoto y no sabe qué pasa, qué pasa. Y de repente la fachada trasera de la nave se rompó por abajo, hacia lejos, al suelo, no sabe qué pasa, qué pasa. Estás esperando que todo esté quieto, 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 y nadie gritando. Estamos mirando ahí atrás y resulta que explotó un depósito. El depósito de Air Liquids. Después de un momento viene la policía, viene la Guardia Civil y todo lo fuera porque hay un riesgo que algo explota. Uf, inmenso, inmenso. Y la tapa del depósito de Air Liquids salió por el aire y cayó atrás nuestra nave, por encima otra nave. Y pesa 500 kilos. En el momento de la carga del gas o descarga del gas, el conductor puede haber hecho algún tipo de movimiento o algo que ha producido una explosión en seco, sin ningún tipo de flagración, pero claro, ha sido una explosión muy fuerte que ha hecho que un depósito de gas reviente totalmente, afectando a todas las naves colindantes y por supuesto, por desgraciada, lamentando a la víctima, la persona, el propio conductor que ha quedado, ha fallecido. Gracias. Gracias. Gracias.